Bueno, buenos días. Estamos acá con Marisa Boschetti, representante de Federación Agraria, que nos hizo el contacto para comenzar con un nuevo proyecto en la institución del IPEA, que es la capacitación de las diferentes entidades agropecuarias, como Federación Agraria y IPCBA, para fomentar el arraigo en la zona rural de los chicos y diferentes temas que por ahí son propios de la zona rural. Bueno, Marisa Boschetti es de la localidad de Alicia, representante de Federación Agraria, una de las entidades que nuclea a pequeños y medianos productores agropecuarios y su función es Secretaria de Finanzas dentro de la institución. Bueno, tal como dijo Mariana, hoy estamos acá en San Antonio y agradecemos a que el IPEA, tanto a Gustavo como a Mariana, que nos han abierto las puertas para poder empezar este ciclo de capacitaciones, porque creo que es la primera de varias que se van a dar, para poder traer, digamos, la capacitación y para poder involucrar a los jóvenes, porque la idea de la federación es involucrar hoy a quienes son el presente y van a ser nuestro futuro dentro de la producción agropecuaria. Entonces creemos que trayendo capacitaciones, haciéndolos participar, que sean parte también, que se sientan parte muchas veces de la toma de decisiones y que los tengamos en cuenta, es una forma de fortalecerlos y de crear esa conciencia y ojalá que podamos provocar con esto mucho arraigo en nuestros campos, ya que necesitamos esto, que nuestros jóvenes se queden. Sabemos que la capacitación es una parte, después necesitarán herramientas quizás que son más complejas de otra gestión, pero bueno, capacitándolos y pudiéndolos hacer participar de una entidad gremial, ellos también van a saber generar esas herramientas que más adelante van a necesitar para poder instalarse, desarrollarse y producir en nuestro sector, en nuestro interior, digamos, profundo de esta Argentina que es tan grande, pero que tanto nos necesita. Así que bueno, nosotros agradecidos, agradecidos de que nos abran las puertas, de poder estar acá, de poder compartir. Los chicos, o sea, están participando, o sea, uno ahí siente realmente que lo necesitan y que estas movidas, como digo yo, que por ahí cuestan bastante, valen la pena y que tienen, digamos, tierra fértil donde crecer. Bien, Marisa, comentanos un poquito cuál es la temática que se está tocando en estas capacitaciones. Bueno, en este momento trajimos una capacitación de campo limpio por, digamos, un poco empezar con la concientización de lo que es reciclado de envases de fitosanitarios y trajimos una capacitación del IPCBA que es, digamos, manejo de ganado bovino, buenas prácticas en el manejo y demás. Bien, séptimo año es el único curso que está participando. Sexto y séptimo, son los dos años, sí. Marisa, comentanos cómo ves un poquito la realidad agropecuaria en estos meses donde se vienen las elecciones nacionales, ¿qué panorama se puede hacer? Bueno, la situación del sector está difícil, está complicada, no es fácil, todos conocemos la realidad que estamos viviendo. Creo que, bueno, las expectativas están en las elecciones, creo que muchos, digamos, el sector nuestro tiene muchas esperanzas puestas en las próximas elecciones. Creo que se necesita empezar a mirar a la producción agropecuaria general en el país porque realmente tenemos mucha potencia, tenemos un potencial muy grande si nos brindan las herramientas que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, que un gobierno nos escuche y que trabaje para nuestro sector. Sí, muy desaprovechado. Creo que el sector... A ver, yo hablo siempre de los pequeños y medianos productores, que es el potencial más grande que tiene el país. El pequeño y medianos productor genera el arraigo en estos pueblos chiquititos, como lo es San Antonio, como es Alice donde yo soy, genera todo lo que es el entramado del trabajo, dentro del pueblo, la localidad, la ferretería, el taller mecánico, el comercio, viven del pequeño y medianos productor de los pueblos. Entonces creo que tantos los gobiernos... Yo siempre digo, no es solamente el gobierno nacional, si bien es quien tiene la mayor, digamos, posibilidad de brindar las herramientas necesarias, también debemos golpear las puertas a los gobiernos provinciales, ¿no? Y los municipales acompañando esos pedidos, pero creo que es un trabajo en conjunto, pero en este momento, digamos, las medidas que se toman a nivel nacional perjudican mucho a nuestro sector. Para terminar, no solamente agradecerle a Marisa, que es representante de Federación Agraria, sino que también nos visita el vicepresidente de Federación Agraria y un integrante del IPCBA y Rocío, que es integrante de Campo Limpio, que es una de las capacitaciones que se están brindando hoy para los chicos de sexto y séptimo. Muchas gracias.